El presidente del Comité de Ferias de Expo Amaprosan 2022, Mario Abreu, aseguró que desde el gobierno se está trabajando en los costos de los productos de primera necesidad. Invitó a la población a visitar la feria para así poder adquirir a bajo costo los principales alimentos que conforman la canasta familiar. Eso, eso pidió. Es una situación que nosotros tenemos ahora mismo que sabemos que tienen unas razones que vienen, pandemia, una guerra, pero nosotros aquí en el país tenemos que buscar alternativas y el Estado tiene que facilitar la alternativa para que esto pudiera, que pudiéramos buscar la manera de apalear. Y en ese sentido se han estado tomando alguna medida. Sin embargo, Amaprosan, que recesó por dos ferias 2020-2021 por esa misma causa, ahora mismo está poniendo su granito de arena, poniendo en exposición esta feria donde nosotros estamos haciendo los más grandes esfuerzos para que la población reciba los productos de primera necesidad y aliados a igual que otros bienes y servicios a los mejores precios. De igual manera que saben que una de las cosas que más ha hecho falta a la población por el encierro es tener una diversión. Y Amaprosan se la ofrece también en esta feria de manera gratuita. Amaprosan